El castillo oficialmente es tuyo Y bueno Maximum Squad, después de lo que pasó ayer nos vamos muy, pero que muy, muy, muy tristes a casa A la salida del aeropuerto Pero bueno Ari, ya iremos a Disneyland París, no te preocupes Venga Ari, no te preocupes que seguro que podemos ir a otro sitio, otro día Así que Maximum Squad, nos vemos en casa Aquí, 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 estoy aquí Y como veis Maximum Squad, estamos en Disneyland París Tenemos el castillo de Disney ahí y Natalia y Ari no tienen ni idea de que estamos aquí El único que sabe que estamos en Disney es Planela Lo único que saben ellas es que sí que estamos en París Pero no tienen ni idea de que yo me he ido ahora mismo a Disneyland Que es la ilusión más grande de sus vidas El caso es que yo hoy les voy a hacer una super mega sorpresa de que las voy a llevar a un hotel recreativo de Disney Les voy a decir que es simplemente un hotel como que recrea a Disney Porque Disney nos ha cancelado las entradas por llegar un día tarde Nos ha cancelado el hotel de dentro de Disney y todas esas cosas Obviamente mentira Que locura absolutamente todas las fotos Es que no llevo ni 5 minutos en el parque ¿Y cuántas fotos nos ha pedido ya? Vamos a ir ahora mismo al hotel donde nos estábamos quedando Y vamos a decirle que nos vamos a otro que es la recreación de Disney pero sin ser Disney Y lo más importante es que vamos a cerrar las cortinas para que ellas no sepan que es Disney Así que empecemos paso por paso Lo más importante es que os quedéis hasta el final del vídeo porque va a ser un videazo increíble Y simplemente quiero que veáis el hotel Y en concreto es justamente este hotel Que si no me equivoco es el hotel más grande de absolutamente todo Disneyland París Recrea como si estuviésemos dentro de un barco con los diferentes camarotes Donde dentro vais a flipar con lo que hay Hola, ¿Quieres haceros una foto? Sí, sí Vente, corre Y vamos a ver como Ari y Natalia vienen aquí pensando que es todo una recreación Venid, venid, chicas, vamos, 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 vamos ¿Dónde nos llevas? Bueno, os he traído a un lugar muy, pero que muy, 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 muy especial Vamos a darle justamente aquí a la planta que necesitamos llamar a un ascensor Es muy bonito Es un hotel que viene con sorpresa Y es que como ayer no pudimos ir a Disney Se acabó absolutamente todas las cosas Y ya que ahora mismo pues estamos en París Pues he tenido una pequeña sorpresa para vosotros Y es una cosa que os va a gustar mucho, 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 muchísimo Pues no entiendo, si estamos en un hotel tan bonito Pero no estamos en Disney, ¿dónde estamos? Bueno, en cuanto venga el ascensor yo rápidamente Mierda, 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 mierda Yo rápidamente, bueno, vosotros teníamos Que esperemos que se nos ponga, se nos abra algún ascensor Es verdad, el hotel tiene mucha calidad Sí, el hotel es algo importante, ¿no? Está un poco raro, ¿no? Algo importante No, 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 yo lo único que quiero, por favor Es como, ¿está viniendo este ascensor? Creo que está viniendo este ascensor, chicas Me traes el ascensor Y nos vamos rápidamente a otra planta El caso es que, chicas, os he traído a una sorpresa Que es que vais a flipar en colores Pero, ¿qué sorpresa? Bueno, es una sorpresa que yo creo que a vosotras os hace muchísima ilusión Sobre todo a ti, Ari, te hace una ilusión tremenda Yo no sé, yo te he notado muy raro ¿Me estás escondiendo algo? No sé No, estoy escondiendo absolutamente nada Mira, está, 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 me has hecho Bueno, chicas, vosotras, vosotras, veníos un segundo Pues como nosotros ayer no pudimos ir a Disney Os he traído a un hotel que recrea Disney a la perfección ¿Qué dices? Te lo pago, te lo juro, te lo juro Os he traído a un hotel que no es Disney, obviamente, ¿vale? Pero que recrea perfectamente Disney Es una sorpresa, sobre todo Eres súper emocionada Natalia, Natalia, no me vas a dar ningún abrazo tú Que feo, no, eso que feo, no, está muy feo Encima que vienes con la mochila de Mickey Mouse y todo ¿Vale? Bueno, vosotras quedaros aquí y yo ahora vengo, ¿vale? Vale Ahora vengo, ¿vale, chicas? Sí, es raro Es muy raro No hay nada más, ¿no? No Que no hay nada, de verdad Pero es que esto está demasiado bien Es verdad, sobrado Bueno, vosotras quedaros aquí, chicas, y yo ahora vengo Vale, más de mis cosas Casi nos han pillado Casi me pillan, casi me pillan Obviamente estamos en Disney Ay, chai, 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 chai Pero bueno, no pasa nada Nosotros vamos a seguir actuando normal Como si no hubiera pasado nada Máximo Squad, es que las chicas es que van a flipar Ahora vamos a ver la habitación A ver qué habitación es Si se aparece a la que he cogido yo por internet Para sorprender a las chicas O no, porque ni siquiera yo he visto esta habitación Es que no he estado aquí nunca en mi vida Entonces ahora mismo estaréis viendo Una de las experiencias más realistas y únicas De Disneyland Paris Que está muy guay Vale, a ver Tenemos que poner justo lo justo por aquí Perfecto Se pone en verde Y bienvenidos, Máximo Squad A la habitación de Disneyland Paris ¡Dios mío! ¡Qué auténtica locura! Hola, hola, hola Hola, por aquí tenemos una televisión gigantesca Y tenemos justamente pues las dos camas, ¿vale? Yo voy a dormir con Franela Y Ari con Natalia A ver si no se matan Esperemos que no Hagamos la prueba del colchón Vale, el colchón es bastante, pero bastante, bastante, bastante Bueno, me gusta Es que Natalia nos va a llevar a un sitio A ver, bueno, es que A ver, por una parte Tengo ilusión de ella y Disney Pero como nos ha llevado a un lugar que es muy idéntico ¿No te viene como el recuerdo? Sí, no sé Es que no está aquí, la verdad Bueno, los TikToks todos los que disfruten esto Pero bueno, da igual, oye, buena copia Al menos se parece un montón Sí, pero es que es muy raro Está muy raro Está como súper emocionado Pero no dice nada Como veis, aquí tenemos un montonazo de detalles Como Mickey Mouse vestido de forma de capitán Asomándose por la escotilla de un barco Por ahí tenemos a Pluto Miradlo, el perro de Mickey Mouse Por aquí tenemos una cortina en forma de barco Porque este hotel es, bueno, es como un barco gigante Y por aquí Por aquí tenemos, bueno, por lo típico De un poquito de lavar las manos por aquí Unas toallitas, unas cosas, toqués Mejor no tocarme en esta máquina Mientras de esta puerta Supongo que está efectivamente El lavabo grande Que es una bañera Bueno, una bañera típica O sea, no hay más Y por aquí tenemos el lavabo Así que yo ahora mismo Voy a ir donde ellos Porque quiero que van a sospechar bastante Y vamos a ver su reacción Como Arta lo ha hecho Dale un pedazo de like Suscribiros y activar la campanita Ya sabéis, blog diario A las 8.40 os podéis activar una alarma A las 8.39 para llegar a los primeros Y os tenemos un pedazo de corazón Y bueno, vamos a hacernoslos felices Porque Arta pues De hecho estamos felices Exacto Pero para que nos veamos felices Claro, claro, claro Que no sospeche de que nosotros sospechamos Sí Estáis, estáis ahí Corre, corre Todo es mal, estoy veniendo Chicas, venid conmigo Porque hoy se viene un día muy Pero que muy, 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 muy especial A coger vuestras maletas Y vamos a donde yo os quiero llevar Que os va a gustar muchísimo Vaisar conmigo Bueno, vamos a lo que os iba a enseñar Pues justamente aquí está nuestra habitación ¿Estáis preparadas, chicas? Sí ¿Estáis preparadas? Pues creo que no estáis nada preparadas Para lo que se viene Así que vamos a abrir la habitación Os la enseño un poquito Vosotras reaccionáis Y después os digo yo una cosita que... Bueno, que me callo Chicas, con los ojos cerrados, por favor Vamos avanzando poco a poco Poco a poco Hasta que yo os diga que paréis Tranquilamente Avanzamos, avanzamos, avanzamos un poco Avanzamos un poco Avanzamos un poco ¿Os coméis un mueble? ¿Os coméis un mueble? ¿Os coméis un mueble? No, no ¿Os coméis un mueble? 3, 2, 1 Os presento La habitación De Disney ¡Mirad esto video! ¡Vaya locura! Pero, pero, pero Mirad esto No te creo ¿Cómo que de Disney? Mirad, mirad De Disney Y vale, justamente por aquí tenemos las orejas Ahí también tenemos justamente por aquí a Mickey Tenemos un montonazo de cosas Pero, pero, pero que me lo creo y todo, ¿eh? Sí, es que es clavado O sea, es que está súper conseguido Es la copia más clavada que hay en el mundo Claro, tío, es que incluso aquí están las orejas de Mickey Y aquí está su carita Y la verdad es que me gusta mucho Porque los detalles es que son clavadísimos Y aparte, ya que hemos venido nosotros Pues nos han regalado Nos han enviado desde Barcelona Pues absolutamente todos los libros ¡Vale! Los estuches, las camisetas Absolutamente todo Y eso no es lo único que nos han dado Aquí en el baño también tenemos un portavoz de cosas ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué guay! Pero ahora viene la sorpresa más grande de absolutamente todo el mundo, chicas Pero, 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 pero... Pero va... ¡Vale, va! 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 ¿Cómo os quedaría si os digo que realmente esto no es una imitación y estamos en Disneyland Paris? ¡Vale, va! No, pero es como una copia de verdad Ella ya se está intentando quedar con nosotros, ¿sabes? Está como lo que nos toca Y la cámara es puñita Es esa verdad Es de la... Es de la... Es de la... Chicas, chicas, es una cosa que lo digo en serio ¿Tanto decís que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¡Y una mierda! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ay, que estamos en Disney! ¡Ari! 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 ¡Estamos en Disney! ¡Ari! ¡Alero! ¡Y nos vamos a visitar el parque! ¡Ari! ¡Chicos, se acabo de tener una carrota! ¡Está Vicky, mirad! ¡Está la chica, aquí está la chica! 근데 vamos a estar a la pobre Que te mazo, por aquí, por aquí Salúdalo, salúdalo Hola, 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 guapo Nos ha reconocido alguien Está todo llorando La verdad, que locura Que no llevamos ni 10 minutos en el parque Y ahora se ha pedido como 5 firmas y fotos Es la primera vez que Ari está aquí ¿Tú cómo crees que va a reaccionar? ¿Te va a gustar o no? Sí ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Las atracciones Nosotros no nos hemos montado porque es el primer día que estamos aquí Yo también Si es el primer día que estabas aquí, ¿quieres que te cuente un secreto? Pero Ari, tú te tienes que alejar, lo siento muchísimo Te vamos a regalar el castillo de Disney a Ari Dime su reacción ¿A ti te gustaría que me lo lanzamos también al castillo de Disney? Nada, nos vamos, ¿vale? Adiós, Ari Gracias Adiós, Natalia ¿Qué es lo has dicho? ¿Pero por qué me he tenido que ir? Bueno, porque hay una cosa que tú no puedes saber, Ari Vale, ¿pero qué es esa cosa? Bueno, es una cosa muy, 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 muy tocha Es amarillo Acabamos de entrar al parque y hay muchísimas, pero muchísimas tiendas Tenemos tiendas de chuches para Ari Ay, yo quiero, yo quiero Vale, ahora entraremos absolutamente todas, ¿vale? Después tenemos aquí también un tonazo de tiendas Absolutamente todo lo que vosotros penséis, dice O sea, Ari, hay absolutamente de todo ¿Puedes entrar a una tienda? ¿A la de Minnie? No, a la de Minnie Ay, vamos a una tienda, va Y mirad lo que tenemos justamente por aquí La tienda oficial de Disney Vamos a entrar, vamos a ver qué es lo que hay Y a ver si nos llevamos a algún que otro recuerdo, ¿no? Sí, sí, sí Venga, venga, correr, 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 correr Vale, y después de salir de la tienda Maximus 4 Vamos a ir justamente al castillo de Disney Que es la ilusión más grande que tiene tanto Ari y tanto Natalia Vamos a ver cómo reacciona a que yo le voy a regalar el castillo de Disney Sí, Maximus 4, como lo habéis escuchado Le voy a regalar el castillo de Disney a mi hija de 11 años Después ya os cuento cómo he conseguido esto Bueno, ya os contaré absolutamente todo Pero vamos para adentro Mira Natalia, este somos tú y yo Ya podéis seguir haciendo un montonazo de fotos Y Edith con esto Yo soy la maléfica que siempre quiere ser para el Osen Pero lo siento, pero no lo vas a poder conseguir porque nosotros somos hasta la muerte No hay nada que dure para siempre, acordaros chicos ¡Oh! ¡Hola! ¡Mirad qué guapo el carrusel! ¡Qué chulo! ¡Mamalitos! Vale, 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 vale Pero ¿sabes qué es mejor? Maquillarnos de Minnie ¿Cómo? Hay eso Mira ¿Dónde? Ahí Mira, hay todo esto para escoger Así que creo que vamos a elegir el de la Minnie Pero que no nos vamos a pintar exactamente eso Nos pondremos para aquí algo así simbólico que se presenta a Minnie Mouse Y ya está Y ya está Y ya está Sí Buah, va a estar súper súper chulo Sí, sí, va a ser cual Vamos a engañar a Arta porque le hemos dicho que también se tiene que maquillar Pero se piensa que le van a maquillar algo así de Spiderman y de Mickey Exacto Y lo que no sabe es que se va a maquillar igual que nosotros ¡Arta! ¡No! Vente, vente, vente Vale, se están maquillando las chicas así que vamos a ver cómo les queda Oh la la, Minnie Mouse, Minnie Mouse, oh la la, do France, do France, molto bonito No me lo esperaba así de bonito, no sé, me ha dicho que es purpurina y en plan, ah, que es purpurina Eres como Minnie Minnie Mouse, porque Minnie Mouse es ella Minnie Mouse, saluda Hola la, muy bonita que es la dama, eh, muy bonito Mira, Minnie y Minnie Minnie Mouse Y yo soy vuestro Mickey, bueno, el tuyo, el tuyo no Pues venga, vamos a montarnos en el carrusel, va ¿A dónde vas? Aquí te ha dicho que vayas al carrusel Pues vamos al carrusel, no, ya está maquillado, vámonos, ¿no? ¿Tienes que maquillar? También te maquilla Vamos a maquillar, amigos ¿Cómo que me van a maquillar, chicas, chicas, que yo no me quiero maquillar? Ya se ha comprado 17 euros, no lo puede malgastar Bueno, pues nada, pues me vuelvo a maquillar Bueno, yo creo que no le va a quedar tan mal, en verdad, el maquillaje Yo creo que le va a quedar bien, o sea, queda guachi Hace los ojos así como de gatito, pero estamos Me cago en vuestra estampa, madre ¿Qué es eso? ¿Qué me ha dibujado en la cara? No me lo puedo llegar a creer, tío, no me lo puedo llegar a creer Sí, hazme fotos, hazme fotos, hazme fotos Me cago en la leche, tío, o sea, no llevamos ni media hora y ya, me la están liando Y Maximum Squad por fin ha llegado el momento más épico de este vídeo Y es que mirad a dónde acabamos de venir Es el sitio más épico, más espectacular, más icónico de absolutamente todo Disneyland París, ¿adivinar qué es o qué es? No sé ¿Mickey Mouse? ¿No es Mickey Mouse? ¿Ari? No sé La Mini ¿Tampoco es la Mini? No sé ¿No tienen ni idea? Empieza por Cast y acaba en Illo El Castillo, el Castillo de Disneyland Así que chicas, ¿estáis preparadas? No, no, no 3, 2, 1, bienvenidas al Castillo de Disneyland París ¡Ya! ¡Está crío! A ver, a ver, a ver ¿Es el Castillo? Es el Castillo, es el Castillo El Castillo, el Castillo, el Castillo de Disneyland París ¡Qué loco, tío! ¿Por qué, por 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 qué Estamos en Disney, Disney Es el de los sitios de Nello que sale ahí Es el de los sitios de Nello que sale ahí Vale, pues entonces, quedaros aquí, chicas Que yo voy a tener que ir a hablar con una persona Muy importante de Disneyland París Y ahora vengo, ¿vale, chicas? Yo ahora, ahora vengo Vale, Maximus Block, mientras que yo esté quedada por esta vez ahí Yo me voy a tener que ir a una solicita A hablar con una personita muy, pero que muy, 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 muy Muy mega ultra especial Para intentar convencerle de que me, entre cómicas, venda el Castillo Aunque sea, yo qué sé, por 10 minutos, por 20 minutos O preguntarle permiso para, oye Podría yo decir como que le regalo el Castillo a Ari Aunque sea por un tiempo limitado Obviamente no lo voy a vender porque es muy, 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 muy mega ultra caro Pero vamos al menos a intentarlo Vamos a intentar cumplir la ilusión de Ari Y encima es algo que nadie ha hecho Es que regalarle el Castillo de Disneyland París Es una locura Es muy bonito, tío, es que es de color rosa y a la vez Es la forma de la mía, mía, mía Es que es enorme, es enorme Apegando destellitos y parece que me fue boleada Sí, es muy bonito Vamos, vamos, vamos Es bonito, por favor, qué bonito, tío Y Vale, Maximus Block, acabo de hablar con la personita Y tengo una súper sorpresa para vosotros Y es que me ha dicho que Mira, 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 mira Lavado el de la película Es que es igual, mola de Aurora Es que es flipante, eh Esto, yo no me esperaba estar aquí en este momento Tocar esto, verlo en vivo, tío Que no me lo esperaba para nada No podemos hacer eso Me siento muchísimo, he fracasado Tenía solamente una misión para venir aquí Y regalarle el Castillo de Disneyland París Y he fracasado, tío Soy el peor de la historia No me merezco ni que os le deis like a este pedazo de vídeo Ni que os suscribáis Ni que lo compartáis No merezco absolutamente nada Porque soy el peor youtuber Pero es todo una broma, chicos Y es que efectivamente Después de estar un ratillo Bastante, bastante, bastante largo hablando Me han dicho que puedo regalarle el Castillo A mi hija Ari Durante cinco minutos O sea, vamos a tener cinco minutos Literalmente del contador Que el Castillo los va a pertenecer a nosotros Así que vamos a decírselo porque tú Esa torre va a ser nuestra Esa también, esa también, esa también, esa también, esa también Todo va a ser nuestra Miren, miren, están ahí, están ahí, están ahí Chicos, 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 ya he vuelto Hola, 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 hola Vamos, 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 vamos Venid, vengan, vengan Del uno a diez ¿Qué notarás al Castillo? Un doce Un doce Un doce Un doce ¿Y qué opináis de la persona Que tiene propiedad del Castillo de Disney? Pues que es la mejor persona del mundo Es creativo o creativa No sé si es chico o chica Pero de verdad que tiene un buen gusto Es blomo, todo, todo, perfecto O sea, no me quejo de nada Todo está perfecto Es preciso Os gusta Además, Maximusquad En uno de los siguientes vídeos Porque poco a poco Le iremos enseñando el parque Porque fijaros que aún queda Muchísimo, pero muchísimo, muchísimo Muchísimo de parque A ver, y aún no han visto Absolutamente ni una de las diez partes Que hay en este parque, ¿verdad? No O sea, porque hay muchísimos Hay muchísimas atracciones Hay muchísimos shows Hay muchísimas tiendas O sea, vais a flipar Con todo el contenido que se viene Durante esta semana Así que estaros muy, pero que muy, 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 muy Muy Atentos por lo que se viene en el canal Porque todos los días ¿A qué hora hay vlog? A las ocho y cuarenta A las ocho y cuarenta Tenemos un vlog diario Suscribiros y darle like Porque si no, seréis unos malditos Locos de la cabeza Quiero cincuenta mil likes En este pedazo de vídeo ¿Cincuenta mil likes solo? Díselo tú, Natalia Díselo tú, anda Cien mil likes Cien mil No, 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 no Venga, díselo tú, Ari Ciento cincuenta mil likes En este pedazo de vídeo Y ahora viene el momento más guapo de todos Ari, ¿cómo te quedarías Si durante cinco minutos El castillo oficialmente es tuyo? No sé, a ver No sé cómo me quedaría ¿Qué es tuyo el castillo? No, ya, no, no No sé cómo me quedaría ¿No sabes cómo te quedaría? Pues no lo sé, pero actualmente Acabo de pasar diez segundos, Ari Que el castillo es tuyo ¿Pero qué dices? Que el castillo es tuyo, te lo juro Oye, deja de bromear Que no estoy bromeando Que no estoy bromeando Mira, 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 mira El castillo es tuyo Te quedan cuatro minutos y medio, Ari Pero, pero, ¿qué hago? No sé, Ari, yo qué sé ¿Qué es tu castillo? Mira, corre, corre, corre Corre, corre, corre Aparta, aparta, aparta Venimos, chicas, venimos Ari, ¿tienes esto que es también tuyo? Pero que todo es mío Que sí, que esa cascada también es tuya ¿Esta agua también es tuya? Vamos, 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 vamos Entrando al castillo de Ari Tenemos una zona gigantesca que sí Madre Bueno, enseñaros tú que es tu castillo, ¿no? No sé, no, no ¿No te conoces tu castillo? Reacciona, que es tuyo, pero durante cinco minutos No, no, que ya queda menos Que ya quedará tres minutos Que no sé qué hacer, tío Que no me lo esperaba Y yo pensé que me lo vas a enseñar Y ya está Bueno, pues, vamos para arriba del castillo Vamos para arriba Vamos para arriba ¿Te gusta tu castillo o no? Sí, 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 a mí me encanta Pues tienes aún dos minutos y medio, vale Pues ya hablando de que es mío Por ahí están mis cuadros selectos Mira, mi sonrisa Sí, qué cuadros más chulos, ¿no? ¿Y esa armadura también es tuya? Sí, de mi ejército Ah, que tienes un ejército para proteger el castillo Hombre, si todo es mío Son árboles Yo, de hecho, al diseñador le pedí que las columnas fueran árboles Sí, qué guapas las columnas, ¿eh? Sí, efectivamente Y en la parte de debajo del castillo vive un dragón Bueno, y pues por aquí podéis ver que si pasáis por aquí tenéis un balcón Que si no sabéis las vistas Oh, gracias, aquí vas a desayunar, aquí vas a desayunar, ¿no? Sí, hombre, se puede hacer de todo Aunque, bueno Te queda solamente un minuto y medio para enseñar el castillo Corre, 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 corre Mira, por aquí hay muchas más torres y están por lo que queda, mirad Esa torre está muy guapa, también está muy chula, muy chula, muy chula Vale, ¿y si me pongo aquí? No, 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 no ¿Por qué, eh? ¿Por qué? No, ya que es la dueña del castillo, pues bueno No, 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 no Se te han colado dos abuelas O sea, no te digo nada, ¿eh? ¿Abuela? Échala, échala a la abuela que se está aquí abriendo Señora Me gusta, me gusta Bueno, sigamos, va, que tienes un minuto Mirad, por aquí tenemos la puerta de un duende que yo le he puesto una cámara por aquí Ah, de los siete enanitos Ah Este cuento Me da igual ¿Y nos puedes abrir esta puerta? Sí, al igual, pero claro, la llave no la tengo Ah, ¿no la tienes aquí, la llave? No está en el hotel del castillo porque yo duermo ahí Ah, que duermes justo ahí arriba Y yo duermo ahí Chicos, nos quedan diez segundos Ah, pues bueno, pues nos vamos a teletransportar fuera Eh, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Lo siento! ¡Sí, se acabó! Tío, la dueña del castillo Además te han puesto las fuentes para que estás aquí y veas absolutamente todo lo bonito que es esto Es que no me puedo llegar a creer, tío, que he sido la dueña de Disney por cinco minutos Es que eso, es que me da igual Como si es diez segundos, es que me da igual Así que nada, Maximos Quads Creo que hemos cumplido el sueño de Ari Hemos cumplido el sueño de Natalia Así que nada, espero que estéis muy muy atentos a los siguientes vídeos A los siguientes días que vayamos a estar aquí por Disneyland Paris Mañana se viene un super vlog a las ocho y cuarenta Yo soy Arta y como siempre digo ¡Vive al máximo!